Buenas tardes, yo soy Yvonne de Yes Arenas, jugando al Volley Playa ahora, que es un deporte más grande casi de las playas de todo el mundo. Estamos intentando crecer el deporte en Morraso aquí. Estamos disfrutando del día con los testores, espectacular. Mucho viento, es muy difícil de jugar con viento, entonces pues hacemos lo checo de moza. Es lo peor y lo mejor del deporte. Yvonne es profesor y yo ayudante, yo le ayudo con toda la parte comercial y marketing del clube, yo de París y Yvonne de República Checa. Nos enamoramos de este lugar cuando lo vimos por la primera vez y así nos quedamos y compramos una casita y a ver... Llevo jugando pues unos ocho meses, más o menos. Empecé con Jan, con Jan un poco en pista, pero lo de él es la playa y me animó y es una maravilla. Lo más difícil es el control del balón, llegar a él también, que en la arena cuesta muchísimo, sudas la camiseta, pero bueno, se divierte una muchísimo. Yo soy de aquí, del otro lado de la ría, de vivo. Yo vengo del básquet, ya tengo mi edad y mental y físicamente. Esto es el agro de la ría. ¿Por qué aburrirme del básquet? Es porque a rodillas, a pista, acaba con él. Recién cumplí niños, fai dos días, 50. No hago ni running ni gimnasio, ni nada. Esto. Yo recomiendo a toda la gente, o sea, ainda que nunca xogar a esto, que se meta. En Galicia jugar a este deporte es estar en el paraíso y disfrutar de él. Y después, sobre todo, socializar es muy exigente físicamente y en verano la caña de después también me gusta bastante. Qué razón. Sí, eso también es muy importante, muy importante. Mira, no nos conocíamos fai dos anos de nada, coincidimos en una pista en Ourense, pensó en Diego. Era, bueno, amigos tal, de amigos. Lo que ya que coincidimos también de casualidad, o sea, mucha gente de casualidad, al final acabas teniendo amistad con él.